Muy buenas gente, hoy os traemos un nuevo escorpión al canal, se trata del heterometrucianeus. El nombre es como un poquito polémico porque tiene muchas especies tan similares que las características que tiene fenotípicas son tan pequeñas que básicamente los llamamos a todos igual, ¿vale? El escorpión gigante negro de bosque, escorpión gigante azul de bosque, escorpión gigante de bosque asiático y bueno, un largo etcétera. Pero la especie que vamos a tratar hoy es heterometrucianeus. Básicamente lo vamos a encontrar lo que viene siendo de la isla de Filipina y de Borneo. Os comento un poquito porque es cierto que hay demasiada controversia, ¿no? Confusión y se le nombra como una especie a unas que no son etcétera. Las características fenotípicas que tiene son muy pequeñitas a nivel del granulado, cefalotora, limpio, un poquito el tamaño, un poquito la coloración del telzón, por ejemplo. Incluso la coloración que tiene de reflejo, ¿vale? Para diferenciarlo de una especie a otra. Ojalá pudiéramos hacer un vídeo con toda la especie junta en un futuro para que veáis que difícil es diferenciarlo en algunos casos. Y bueno, ya os digo que hay muchos que están erróneamente puestos, lo que viene siendo en el mercado. Pero bueno, vamos a hablar sobre ello, vamos a verlo un poquito más de cerca y esperamos que os guste. Bueno, primero quiero comentar que este escorpión yo lo considero muy apto para lo que viene siendo principiante, ¿vale? Para todo el que se quiera, digamos, iniciar en este hobby. Pero es un poquito más agresivo y un poquito más nervioso que lo que viene siendo el... Bueno, ahora parece que está más tranquilo. Que lo que viene siendo el imperato, ¿no? El emperador que tanto conocemos porque fue un gran apogeo del hobby. Bueno, vamos a cogerlo que lo vais a dejar con la mano. Ya sabéis que el tema de la manipulación os tengo que recomendar que no lo hagáis. El veneno igualmente es muy leve, muy poquito potente, es más o menos como el de un abejorro, digamos. Pero puede dar reacción si soy alérgico y demás. Mirad, mirad, mirad como... Mirad, mirad, mirad como... ¿Habéis visto como hinca las pinzas? Es un poquito más agresivo, como ya os digo, pero no suele utilizar para nada lo que viene siendo su aguijón, ¿vale? El telzón. Simplemente utiliza las pinzas por lo general. Y bueno, yo es cierto que los manipulo, ¿vale? Pero porque sé el riesgo que corro, sé manejarlo, sé la conducta que tiene. Y bueno, la realidad es que lo hago principalmente para que lo veáis y lo aprecéis más de cerca y no tan monótono, ¿no? Pero bueno, mirad qué belleza. Aunque su nombre sea gigante, no suele sobrepasar lo que viene siendo 12 centímetros. En algunos casos llega a 13, 14, pero no es lo habitual. La coloración a este negro que vemos aquí, tan brillante y tan bonito, que si le suele dar la luz a lo mejor clarita, podemos ver que tiene reflejos azulados. Por esto también el nombre de azul, ¿vale? De escorpión gigante azul de bosque. Es una maravilla. Como podemos ver, tiene todo el cuerpo granulado. No sé si se aprecia bien en la cámara. Sobre todo lo que vienen siendo los perfiles del segmento, ¿vale? En el cefalotora, bueno, las pinzas lógicamente. Esto es una característica de esta especie. Y el telzón, que viene siendo la bolita que tiene aquí arriba con el aguijón, la suele tener entre negra y marrón. A veces amarronada, ¿vale? Nada de amarillo ni un rojo vivo. Esto sería en otra especie. Y bueno, la verdad que es una maravilla de animal. Mirad qué bonito. Ya te digo que está bastante tranquilo, pero por lo general suele ser bastante más agresivo y, bueno, nervioso. Pero sobre todo con el uso de lo que vienen siendo las pinzas. Para mí esta especie la considero de aspecto, como podemos ver, recortadete, ¿vale? Pero anchota. O sea, es bastante imponente, pero una preciosidad. Y nada, vamos a dejarlo ya en su sitio y vamos a hablar sobre el terrario. Aunque no estoy seguro yo si se va a querer quedar aquí, pero bueno. Mirad si queréis, mira el aguijón, qué bonito es. Tiene un buen aguijón, bastante peludo también. Y bueno, un animal maravilloso. Bueno, lo primero que quiero comentar sobre el subterrario es que aceptan muy bien vivir en comunidad. Siempre y cuando tengan suficientes cuevas, ya se quiere salir, suficientes cuevas y bastante terreno para moverse, ¿vale? Si no, podemos sufrir canibalismo. Pero por lo general conviven muy, pero muy bien. El tema de la comida, básicamente le podemos dar cualquier insecto de respectivo tamaño. Cucaracha y grillo viene siendo lo mejor, ¿vale? Tanto por nutrientes y por todo. Y bueno, el terrario digamos que para, por ejemplo, una pareja estaría bien que sea unos 30 por 30 por 20. Cuanto mayor sea la comunidad, mayor será el terrario, ¿vale? Esto es muy lógico. Vamos a tenerlo mejor en la mano porque ya está pabiladito y se quiere salir. Pero bueno, el tema del sustrato, ¿vale? Podemos utilizar lo que viene siendo fibra de coco, ¿vale? O mantillo, típico de las plantas, que no puede tener ningún tipo de fertilizante. En mi caso me gusta mezclarlo. Las cuevas las considero algo primordial, muy importante. Troncos, cuevas comerciales, lo que queráis. Y bueno, en mi caso yo también le pongo musgo, pero simplemente porque me gusta de decoración en los terrarios. Aguanta más la humedad y es una maravilla. La temperatura la tendremos lo que viene siendo entre 23 y 30 grados, ¿vale? Puede bajar unos graditos por la noche. Una humedad de más o menos un 80-75%. El musgo, ya os digo, que lo aguanta más y es una maravilla. En cautividad pueden ser maduros sexualmente, lo que viene siendo al año. El estado salvaje tardan incluso hasta 4 años y luego el estado adulto dura mucho menos. En cautividad puede aguantar incluso lo que viene siendo 8 años, ¿vale? Suele pasar los 6 años, básicamente. De lo que viene siendo de longevidad. La reproducción cautividad es muy sencilla porque únicamente con tenerlo todos juntos nos van a reproducir. Sí os recomiendo que le pongáis una losa o una piedra planita para que ellos hagan lo que viene siendo su cortejo. Y para que ellos vayan haciendo su cortejo y puedan reproducir con más facilidad, ¿vale? Y demás. Ya os comentaremos un vídeo específico sobre la reproducción del escorpión que sería maravilloso. Y pues nada, como podéis ver, el terrario está un fauna box. Yo solo mantengo este ejemplar aquí, ¿vale? Si tenéis una comunidad, pues podéis hacerlo más grande. Intentad que sea antifuga siempre. Y el tema de la profundidad del sustrato, darle al menos lo que viene siendo 8 centímetros, ¿vale? Por si le gusta excavar. Aunque la realidad es que básicamente el tiempo lo va a pasar debajo de su tronco, de las cuevas, de lo que le queráis poner. Así que nada, espero que os haya gustado esta maravilla de escorpión. Y próximamente, más.